La luna está tapada, no la puedo ver. La luna está tapada, porque va a llover. Agua, 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 pronto va a caer. Y con mis dos manos la recibiré. ¡Uh! La luna, lunita clara, casi, casi se cayó. Por ver si el niño dormía cuando ella se asomó. Ay, luna, lunita clara, no te vuelvas a asomar. El niño ya se ha dormido, si te caes despertará. ¿Quién soy? ¡Sí, soy la luna! ¡Ah! ¡Adiós!